para el lijado de este fusil al principio para rebajarlo cogemos una lija de grano gordo devastadora que rebaje en grano 40 a los 60 o grano 80 que es el que necesitamos para devastar porque si no no vamos a conseguir quitar las dos capas de pintura más las capas de resina más las capas de barniz poliuretano que tiene es un trabajo bastante pesado te puede llevar muchas horas porque este fusil que estaba muy bien pintado realmente y bueno seguimos no 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 si se ve que hay dos pinturas una que está por encima que es la pintura verde y otra que hay por debajo que es la pintura amarilla entonces claro pues está un poquito más ligado general pero estoy que dejarlo en la venta hay que dejarlo completamente en la madera para poder tratar la hora y darle los colores y que gustamos y el barril porque si no escupiría el barril y quedaría un acabado mal seguimos lijando vale pues como veis ya está lijado el fusil completamente ya lo único que queda es darle ya le estaban unas manitas simplemente así vale para mantener un poquito por ejemplo los bordes romos más redondeados vale con lo cual el fusil se utilizará mejor en el agua y será más hidrodinámico hay que insistir en la zona donde veamos que hay alguna imperfección y con el mismo tanto de la mano vemos si hay algún hueco algún toque alguna hendidura en la madera vale a modo de poder subsanarlo y bueno seguimos trabajando como veis ya está lijado quedará limpiarlo con un y yo me gusta dejar unas 12 12 horas a mediodía un día vale que la madera repose y que será un poco el poro y ya mañana pues empezaríamos a pintar la madera bueno aquí tenéis el fusil completamente lijado sobre respeto a la parte de la culata que tiene una resina y un gris de arena y esta parte de aquí porque todo esto lo voy a poner con chica flex como ya está bien lijado voy a dejar el gris para que agarre mejor chica flex el resto de fusil está completamente lijado algunas rectificaciones que tengo que le he puesto masilla y perfecciones de la madera como veis que perfectamente están lijadas también las imperfecciones de la madera con masilla de madera vale el color en este caso no importaba porque después se va a pintar y se va a barnizar y bueno profundizar un poquito más la guía y trabajo acabado espero que cuando suba el vídeo os guste venga hasta ahora aquí ya vemos la primera capa de pintura negra que será la la base del fusil vale la pintura base protegemos todos los elementos para que no se pinte lo que no queremos la culata como ya dije se va a quedar fuera tirada de otra manera vale para evitar el chorreo de la pintura vale yo suelo usar un trapo un trapo que lo que hace es que va quitando el chorreo de pintura no pasa nada porque después toda la parte que es exceso como se ve en el fusil le damos con el trapo y el exceso va solo el trapo vale esto simplemente es la primera mano vale como veis le doy el trapo un trapo limpio seco completamente que no suelte pelusas veis aquí aquí hay exceso simplemente con el trapo vale evitamos siempre los excesos de pintura hay que evitarlo y vamos limpiando la madera y ahora ya solo esperar que se seque un poco esa parte que pierda ahí como tiene un exceso la madera ha ido chupando lo que necesitaba pues ahora se le pega con el spray como vais a ver os lo voy a poner para que lo veáis yo uso spray acrílico vale con la pistola veis y se le va dando como veis simplemente hay que dar una pasada si le damos mucho hay exceso vale en pasada y ya dejamos que la madera vaya absorbiendo lo que necesita que sería la primera mano y claro en la primera mano la madera la madera siempre va a ser un poquito más bueno pues pintura en spray agrílico de buena calidad y primera mano de negro color negro carbón la segunda capa de pintura negra negro carbón ahí podéis observarlo y ahora empezaremos a a hacer el diseño que me gusta a mi así que nada vamos al lío resultado de las primeras manos de rojo que le he dado en zig zag y a esperar que seque para dar por la parte de abajo y después dar unos toques en blanco con otras formas y acabar el proyecto despintado para seguir con el barniz barniz poliuretano que le daremos tres manos entre mano y mano le daremos un lijado de lija al agua y bueno espero que os vaya gustando el resultado y bueno y bueno y bueno también un poco por que lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.